Música No sabemos qué es lo que van a hacer ellos, entonces estamos a la espera de qué es lo que vamos a hacer nosotros. En principio vamos a quedar aquí, a la espera, y si ellos se mueven nosotros también. Pero agradecer a todas las personas que estáis aquí, ¿vale? Apoyando. Porque no es libertad de expresión, lo que quieren ellos es una libertad de odio. Así que lo único que nos queda es mostrar nuestros recursos y defendernos, porque no estamos atacando a nadie, nos estamos defendiendo. Muchas gracias. Entendemos que a estas alturas del siglo XXI todavía se siga promocionando el odio contra las personas, a vida cuenta además del incremento que está habiendo de la violencia contra los colectivos más vulnerables, incluso contra los niños, ¿no? De mil maneras, ¿no? Y sobre todo contra los niños y las niñas transexuales. Así que desde aquí hacemos un llamamiento desde Cádiz, desde Cádiz Diversa, a la ciudadanía que se cunde las movilizaciones contra el colectivo Acioír y también, por supuesto, al gobierno que le quite la declaración de utilidad pública, porque más bien lo que está haciendo es daño a una sociedad que está clamando por la libertad y por la diversidad. Nosotras desde el Ayuntamiento de Cádiz ya lo hemos expresado en pleno, hemos dicho que no son bienvenidos, que fomentan el odio y que no lo podemos consentir y apoyar, como no podría ser de otra manera, a los colectivos LGTBI y en especial a las madres o los colectivos de los niños y de las niñas transexuales. Y si las autoridades y competentes y la justicia no actúan contra esta impunidad de discurso de odio del que hablamos, pues tendrán que ser los movimientos sociales, el movimiento por los derechos de las personas LGTBI y el movimiento feminista en alianza con ellos y los partidos de la izquierda, que lo tenemos totalmente claro, quienes tengamos que parar este discurso de odio en las calles y mediante la movilización. Hoy aquí estamos los partidos de izquierda, pero sí me gustaría lanzar una petición, tanto a Ciudadanos como al Partido Popular, que sí votaron, que sí a las dos leyes en el Parlamento de Andalucía, pero que sin embargo hoy no están presentes apoyando a las personas LGTBI de nuestra tierra y sobre todo apoyando a las personas trans y a los menores trans. Que nada, que esta tarde nos vemos en la concentración de Bahía Sur, ¿vale? Os esperamos a todos, muchas. Y que bueno que ha sido todo un éxito. ¡Que no! ¡Que le hemos caído a la boca! ¡Vamos! ¡Gracias!